Estuvo, ya está en la línea telefónica, atendiendo este evento en la Universidad de Guanajuato. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernando? Buenas tardes. Buenos tardes a todo el auditorio. Pues mira, comentarte que el día de hoy se hicieron presentes un grupo pequeño de estudiantes de la Universidad de Guanajuato, pero venían con 200 firmas de estudiantes de las diversas divisiones del campus Guanajuato para exigirle al rector general de la Universidad, Luis Felipe Guerrero Agrippino, que atiende el tema de la salud mental de la comunidad universitaria. Comentaban su preocupación por los hechos sucedidos el pasado viernes 18 de agosto, cuando una joven estudiante de artes se suicidó en el edificio central de la universidad. Y también mostraban su preocupación por el mensaje enviado por el rector general. Ellos decían, para nosotros no fue suficiente que a través de un boletín de prensa el rector haya narrado cómo sucedieron, bueno, desde la rectoría se haya narrado cómo sucedieron los hechos, porque se necesita, ante la consternación de la comunidad universitaria, es necesario que salga y dé un mensaje donde reafirme lo que dice la misión de la universidad, que es formar estudiantes con sentido de compromiso y humanismo. Entonces, ellos pedían primero esto, es la primera petición, es una carta que incluye 7 puntos. El primero es un mensaje por parte de Luis Felipe Guerrero Agrippino, que sea más humano. ¿Lo tienes en el video que tomaste, Carmen, de esta chica que presentó la carta? Sí, ahí lo tenemos. ¿Quieres que lo escuchemos directamente? Sí. Para escucharlo de viva voz de los estudiantes que se presentaron hoy a la rectoría de la Universidad de Guanajuato. Tenemos el video que grabó la propia Carmen Pizano. Somos de ciencia política, de matemáticas, de diseño, y unas compañeras de psicología del campus de León fueron las que nos ayudaron a redactarlo. Y el oficio consiste en 7 puntos estratégicos que queremos tocar y el primero, que es una de las razones principales, es que creemos que el mensaje que dio el rector solamente un oficio de prensa en la página de la Universidad de Guanajuato, pues no está a la altura de lo que enfrentamos la comunidad universitaria. Entonces, pues estamos sumamente preocupados y lo que esperamos es un mensaje de, más que de redacción de los hechos y que nos cuente lo que pasó, sino un mensaje de compromiso hacia la Universidad de Guanajuato. O sea, un oficio donde nos explique qué medidas va a tomar, o sea, porque la Universidad debe de tomar medidas en cuestiones de crear campañas en contra del suicidio, que es lo que estamos pidiendo, y pues revisión de la infraestructura de las y los compañeros que se encargan de la salud mental de los miembros de la comunidad universitaria. En sus últimas declaraciones dijo que había 40 psicólogas para una comunidad de 39 mil estudiantes, solamente estudiantes, o sea, sin contar lo que son administrativos y profesores, creemos que no es una, pues una plataforma del tamaño de la comunidad universitaria. ¿Cómo son estas atenciones? Me refiero, ¿tienen en sus divisiones o en sus departamentos lugares? Bueno, muy claro, muy claro, y bueno, muy valientes a estos estudiantes, además solidarios con la situación que ocurre al interior de la universidad, contra el intento de pasar la página que parece uno a veces detectar en las autoridades, Carmen, de que esto ya ocurrió, o sea, que vamos a un boletín de prensa y vámonos a otra cosa, pues estos chicos se hacen cargo de que ahí se perdió una vida humana de una joven compañera y que esto no debió ocurrir. Así es, Arnoldo, y bueno, también comentarte algo que me parece muy relevante, es que ellos llegaron a las oficinas del rector general para entregar el documento y pidieron hablar con el rector. La respuesta de la recepcionista fue que el rector no estaba, que había salido de la ciudad, y el comentario de esta chava que también escuchábamos en el audio que se llama Luisa Fernanda y que es de Ciencia Política, es estudiante de Ciencia Política, fue nosotros ya le habíamos avisado que vendríamos a presentar este escrito porque queremos hablar con él. Entonces, bueno, ahí estaba personal del área de comunicación, estaba la directora, estaba Margarita Arena, y había más personal, pero el rector no estaba, el rector general estaba fuera de la ciudad, entonces no podía atenderlo. Entonces, bueno, lo que hicieron fue dejar el oficio acompañado de las 200 firmas de estudiantes que fueron las que lograron reunir en estos pocos días desde el hecho, lamentable hecho, ¿no?, de la joven estudiante de artes. Correctísimo. El rector que tuvo tiempo para un enorme evento político y convocar a toda la clase política para su informe, de pronto no tiene tiempo para atender a sus estudiantes. Efectivamente, Arlindo. Muchísimas gracias, Carmen. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias.